Y hoy es el día, ¿sabés qué?, de la pizza. Ay, qué rico, qué rico. ¿A alguien no le gusta la pizza? Pará. No. No. No, porque viste, vos tenés gusto raro, ¿no? Empezamos, ¿a vos? A mí me encanta. No, amo, fanática. Es más, te digo una cosa, Marce, ayer a las 12 de la noche que empezaba el día de la pizza, me compré una pizza. A propósito, pero qué bien. Ayer almorcé, eh, almorcé, cené a las 12 de la noche, no almorcé, eh. Necesitamos, estamos pidiendo a todos. ¿Pero lo hiciste adrede o porque tu mujer te cortó los víveres? No, porque fui a la cancha, fui a ver el nene, cuando llegamos era tarde, y entonces le digo, es el día de la pizza. Después de las 12 de la noche, compré una pizza y comimos pizza. Mirá, vos hablás con Gustavo, el secretario general de la Asociación de Pizzerías y Casas Empanadas de la República Argentina, porque hoy hay un festejo especial, ¿no, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Exactamente, hoy, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, sí, muy contento porque hoy estamos homenajeando nuevamente la pizza. Hoy, hace 7 años, la UNESCO declaró a la pizza como patrimonio intangible de la humanidad. Y nada menos, es una maravilla. ¡Qué bien! Consiguió la pizza con una maravilla. Por favor, se reúne. En cualquier momento sacamos. ¿Y hoy cómo es este festejo? ¿Qué van a hacer? Bueno, tenemos un gran evento frente al obelisco. O sea, si hay algo que es porteño, es la pizza argentina, y si hay algo que es porteño, es el obelisco. Así que juntamos esos dos importantes símbolos emblemáticos de nuestra ciudad y vamos a regalar 4.000 porciones de pizza. ¡Guau! 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 La pizza tiene un camión de 30 metros que pesa 11 toneladas, todo autosustensable, con su gas, con su electricidad, con su agua. Funciona totalmente independiente, podés hacer pizza en el lugar del mundo que quieras, y hoy lo vamos a instalar frente al obelisco. ¡Mirá vos! De ahí vamos a regalar 4.000 porciones de pizza de muzarella a todo público que se acerque. ¡De musa! Y además, esa cantidad de pizza... ¿Es la más elegida, la musa? Vamos a... vos calculá que va a haber entre 25 y 30 maestros pizzeros, va a haber 180 kilos de muzarella, 150 kilos de harina, 50 kilos de salsa de tomate, todo ahí. Así que vamos a preparar muzarella para que todos puedan comer. Si tenemos que empezar a preparar pizzas especiales... Claro, para vegetar. Por ahí el tiempo... A mí te digo, pero la más me gusta la de musa. No te da. Sí. La simple. A mí también la simple. ¿Es la más pedida, Gustavo? Sí. Sí, sí, estadísticamente empezás por la muzarella, seguís por la napolitana, especial jamón y morrones, y la típica pizza argentina, invento argentino, creación de este país, que es la fugaceta. ¡Uf! Sí, muy buena, muy buena. Amo la fugaceta. A mí sabes que me gusta la de provolone. Me gusta mucho la de provolone, Marci. Provolone, cuatro quesos, esas son salidas, cinco quesos, depende de la pizza. Eso, peperoni. También esa, en las pizzas, ¿cómo viene el tema de las pizzas gourmet, viste? Vasa madre. Verdura. Y cada vez, tanto el consumidor... Exactamente, la pizza se fue profesionalizando, se fue gourmetizando, en el sentido de que cada vez se hacen las cosas con más cuidado, con distintos estilos, viste, que tenés la pizza napolitana, la New York Style... Gustavo, permiso, ¿no? Porque sabés que me vino a la cabeza, vos, Marce, capaz que la conocés o la has conocido, ¿qué fue de la pizzaiola? ¿Te acordás de esa? ¿O te sorprendes? Bueno, la pizzaiola es la pizza de salsa de tomate con ajo, fundamentalmente, la pizza más clásica, la pizza canchera también. Claro. ¿Sigue existiendo? La pizza de cancha sería. Sí, 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 tiene, tiene, tiene todo, todo... Mira, nosotros tenemos más de 40 variedades de pizza, y cada vez que queremos crear una nueva, decimos, bueno, saquemos una, porque no sabemos, ya no tenemos lugar para hacer tantas pizzas, y no podés sacar ninguna, porque toda pizza tiene su público. Ah, y decime, ahí atrás tuyo ya están trabajando, ¿no? No tiene límite el gusto del consumidor en las pizzas. ¿Cómo? ¿Atrás tuyo están haciendo pizza, están trabajando? Estamos en la parte de amasado a esta hora. Ah. Ahí estaba... ¿Se puede decir el secreto de la masa? A ver si tenés ahí un bollito, por lo menos, para mostrar. Ahí tenés los bollos, ¿ves? Están en la parte de amasado, de elaboración. A la piedra... Mirá que cómo se maneja, cómo se maneja. Sí, no, la maneja muy bien. Ahí. A la piedra o media masa, ¿qué recomendás? A la piedra o media masa, ¿no? A la piedra o media masa, ¿no? Mira, nosotros vendemos las dos, a la piedra y al molde. Al molde, sí. Sí. El molde es la tradicional, ¿no? Se vende más a la piedra que al molde, pero creo que es una cuestión porque la gente, viste, quiere comer, cuidarse un poquito más. Pero una pizza al molde, bien espojosa, con un piso bien crocante, vale, vale, vale la pena. Y decime, la musa con faína. Sí, va. ¿Qué onda el faína? ¿Sabés que no le lobo lo manchar? Sí, sí, sí. Eh, cómo no, va. ¿Sabes lo más? Antes de llegar a tu casa, comete... Yo recomiendo que para no pelearte con tu mujer cuando llegas a tu casa, pasá por la pizzería antes de llegar a tu casa, comete una musalera con faína, una copita de vino, una copita de moscato y recién llegá a tu casa. No hay forma de pelearse con tu mujer. Sos feliz. Claro, sos feliz. Ahí sos feliz, no importa poco todo. No le pedís, por favor, que te ponga a la mesa, no le pedís, por favor, que por qué no te preparó la comida, ya está. Después aguantas un poquito. Qué raro. Seguro, seguro. ¿Algún secretito? Es importante que lo sepan. Compartinos, no te guardes todos, todos los secretos. Y cómo, mirá, ¿qué te voy a decir? Mucho amor, mucha pasión y mucho trabajo. No hay día que descanses. La pizza la estás elaborando a diario, al momento. El control de calidad es constante. Buena mercadería, buena capacitación, ir hurgando en los nuevos ingredientes. No parar de ponerle atención a esto. La calidad de los productos es fundamental para que la pizza no solo sea rica, viste, y después no te caiga una bomba, ¿no? Y en estos momentos de tanto aumento de precios en los insumos, mantener la calidad y no subir los precios ayuda a que la gente pueda seguir consumiendo pizza. ¿Cuánto está una pizza de musa? Nosotros la tenemos con mucho esfuerzo en 6, 700, pero el promedio está entre 7 y 9, calcúlale las más caras y las más baratas, entre 3 y 5. Bueno, pasa... Depende, cambia mucho el lugar, el tipo de pizza, el tipo de pizzería. O una pizza con el barrio, ¿no? Pero, por lo general, los pizzeros... Tres personas pueden comer. La pizza sigue siendo un plato económico. Sigue siendo un plato económico. Si el gusto hoy van a estar a mil. O sea, una pizza grande comen 3, 4 porciones. Y hablando de compartir, la misma cantidad de pizzas que hoy vamos a donar, que van a ser casi 500 pizzas que vamos a regalar en el obelisco, casi las 500 pizzas de muzarella que vamos a regalar hoy en frente al obelisco, las vamos a donar a los piletones, al comedor de Margarita Barrientos. La misma cantidad. Todo lo que hoy se regala, se duplica en regalo a comedores que hoy lo necesitan. Decime, ¿la pizza es italiana o es argentina? ¿Quién la inventó? No, no. La pizza original, podemos decir que es de Italia, y si querés remontarte más, seguro que vas a encontrar algo parecido en Egipto o en China, viste, que siempre origen de todo tipo de comida, algún pan. O sea, pues dicen que es de China, ¿no? Sí. Pero, sí, por eso te digo, depende hasta dónde te remontes. La napolitana seguro que es italiana, fue creada en Nápoles en honor a la reina Margarita. Está bien. Pero hay una pizza argentina, que es lo importante. O sea, si ustedes viajan y ustedes son gente viajada y la gente que recorre el mundo sabe que la pizza que come en Argentina que come, no es la que come en todas partes del mundo. La nuestra es una pizza que tiene mucha mucha deliria. Bueno, necesitamos probarlo, Gustavo, así que el lunes nos podés mandar. ¿Y dónde está la pizzería tuya, Gustavo? ¿Dónde está? El lunes no nos mandás, por favor. Nosotros estamos en Paraná, 1249, frente a Plaza Vicente López, en la zona de Recoleta, y en Barrio Norte estamos en Uriburu, Esquina Juncal. Gustavo, gracias. El lunes las probamos. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos. O en el obelisco o el lunes yo les alcanzo las pizzas al estudio. Sí, así se hace. Qué mangueros que somos. Gracias, gracias. Me está mostrando unos videos de pizza, que es un nombre. Gracias, Gustavo.